Aquí sería lo importante el ejercicio, la práctica. Es decir, la democracia no puede estar secuestrada, no puede estar supeditada a ningún aparato burocrático. La democracia, en su esencia, es el pueblo. Se van creando las instituciones para que ese principio fundamental se pueda llevar a la práctica. Pero el INE no es la democracia. Entonces, en el caso, además, no es que yo lo esté planteando, de que todos los órganos que tienen que resolver y que tienen que cumplir con la Constitución, porque es un mandato constitucional, si violan la Constitución, entonces el pueblo llevaría a cabo, podría llevar a cabo la consulta y se organiza sin problema. ¿Por qué? Porque en cada estado, en cada municipio, se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad son dos mil quinientos comités en los municipios. Ciudadanos. Y esos comités convocan y todos participan y consiguen las mesas y las cajas, las papeletas y a votar. Y a contar los votos. Entonces, digo, se puede. Nosotros hemos hecho consultas. Esta consulta sería como mandarle un mensaje al INE. ¿Es lo que usted está diciendo? Sí, sí, es una elección de democracia. Y no podrían ya modificar la Constitución, solo que tuviesen dos terceras partes de los legisladores y no se tiene. Y no espero que hacia adelante suceda, aunque el pueblo puede decidirlo. Hay que esperar. Si fuese un asunto de dinero, ellos mismos podrían convocar a la gente, ayudar a todas las autoridades. ¿Qué no podrían ayudar en los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, las organizaciones civiles, los ciudadanos? ¿Qué todo tiene que ser con dinero? ¿Qué no pueden haber voluntarios? Pero no es un asunto de dinero. Es que, aunque parezca un contrasentido, son contrarios a la democracia. No quieren la democracia. O quieren la democracia nada más cuando les favorece, cuando les ayuda.